Animes en 30 segundos 30 segundos Hoy, Dr. Stone o Dr. Piedra Hola, mi nombre es Cinco y todo comenzó cuando el mundo se convirtió en roca Se transformó todo en piedra, mejor dicho Me duele Luego de eso, mi amigo Taiyu y yo salimos de la piedra con caca de murciélago No mames, que asco Después de eso, le comenté que gracias a mi intelecto íbamos a traer de vuelta a la humanidad Concentrate, hijo de todo, tu puta madre Por poco hoy nos matan unos leones y liberamos un tipo El cual nos dijo que nos iba a ayudar sin compromiso alguno No lo sé, Rick, parece falso Y al final resultó que el tipo solo quería revivir a los jóvenes y no a los viejos Y me intentó matar No mames, casi me cago del susto Luego nos separamos, me fui a una aldea y creé cosas como teléfonos Comida Una varita de corriente Y... Coca-Cola Oh my God, ok, it's happening Luego un mago de segunda llamado Gengazaguiri me dijo que tu casa está creando un imperio para enfrentarse a mi Ya lo sé, maricón, ya lo sé Al final logré que se uniera a mí y que le dijera mentiras a tu casa sobre mi muerte Inteligente, ¿no? Para así poder crear un imperio y enfrentarme a tu casa Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta El fin Ohio se cae como ni impedido Oh my God Ja-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la